Buenas tardes tengan todas y todos. Soy antropóloga social, orgullosamente formada en las aulas de la Universidad Veracruzana. Y hoy tengo el uso de la palabra para ser por un momento la voz de quienes elegimos dedicar nuestra vida a la enseñanza, formándonos paso a paso en la docencia, además de nuestras parcelas de conocimiento, con la meta de que nuestra labor sea relevante en la vida de todas y todos quienes pasan por nuestras aulas. Hoy hablo para expresar nuestra gratitud por el reconocimiento del que somos objeto. Ello es un aliciente para seguir dando más de lo que damos en el salón de clase por ahora virtual, dando más conocimiento al mantenernos al día en cuanto a resultados de investigación, dando más a partir de la aplicación de estrategias diversas para mantener el interés de nuestro estudiantado, sembrando en ellas y ellos curiosidad intelectual, dando más compromiso social al pregonar con el ejemplo y contribuir con el desarrollo humano de nuestros estudiantes, pues son nuestra razón de ser como profesores. El reconocimiento al desempeño docente es un logro de la universidad en su conjunto. Las y los estudiantes que evaluaron con alto puntaje nuestra actividad serán quienes mañana repliquen en su vida profesional la educación para la vida que recibieron en nuestra querida Universidad Veracruzana. Por ello, hoy digo en voz alta y con orgullo. Liz de Veracruz, arte, ciencia, luz. Soy Universidad Veracruzana y soy docente en sus aulas. Todos somos UV. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!